¿Sabías que tu mascota puede estar enviándote señales de que algo no está bien? ¿Has notado cambios en el apetito? Si de repente se muestra más o menos hambriento de lo normal, podría ser una señal de alerta. ¿Cómo está su energía? Si tu mascota parece estar más cansada de lo habitual o muestra una falta de interés en jugar o hacer ejercicio, podría ser un indicio de que algo anda mal. ¿Has observado cambios en su peso o apariencia física? Pérdida o aumento repentino de peso, cambios en el pelaje, piel, cómo es su actividad digestiva. Problemas como vómitos, diarreas e incluso dificultad para orinar pueden indicar problemas de salud subyacentes. Si notas algo fuera de lo común, no dudes en visitar a la clínica veterinaria Pancho Cabero, cualquiera de sus 5 sedes. No olvides que la sede de Barranco es la que es 24 horas. Los animales me importan y estoy seguro que a ti también.